A mí me hubiese gustado estudiar música porque desde pequeño yo tenía mi grupo de rap. Me hubiera gustado estudiar dibujo. A mí me hubiera gustado estudiar actuación porque así puedo interpretar muchos personajes y vivir muchas vidas a la vez. Me gusta crear nuevas formas y también nuevos espacios. Me hubiera gustado estudiar literatura porque me gustaba esto de escribir y crear historias a partir de leyendas que me contaban mis abuelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.